¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar las compras que he hecho durante esta cuarentena online Hay una o dos cositas que las he comprado en una tienda física y ha sido porque he tenido que ir a comprar al supermercado y he pasado a la farmacia a comprar algo Para empezar tengo compras que he hecho en Nike Una de las primeras compras que hice durante esta pandemia fueron dos zapatillas Nike Que una es para hacer deporte, que son estas Donde está la zapatilla Y la otra zapatilla que compré en Nike fueron Estas que son las Nike Evernote Low Que llevaba harto tiempo queriendo comprarlas pero cuando me las fui a comprar pasó todo esto de la pandemia así que las terminé encargando por internet igual se demoraron super poco por la página de Nike punto punto com parece que que es la que envía Chile la enviaron desde Amsterdam y se demoraron dos semanas así que fue como muy poco y super rápido después otra que he hecho han sido este polerón que va un peludito que es de la marca GAP que se lo que los compré en una tienda de Instagram compré Easy y compré este este chaleco este chaleco esta ha sido una de las últimas compras que he hecho y que las compré en una tienda de de Instagram que trae las cosas desde Estados Unidos después compré este lápiz este Apple Pencil para el iPad que el Apple Pencil el primero respecto a lo que es el iPad yo tengo este iPad que aquí va una mini un mini story resulta que yo me el año pasado en marzo no en mayo del año pasado me compré este iPad y este año durante la pandemia se me cayó y se me trizó todo lo que es la pantalla todo lo que es la pantalla se me trizó ahí está el golpe por lo cual me di en la obligación dado que no podía ocupar el Apple Pencil para poder estudiar y para poder escribir me di en la obligación de tener que comprar otro lo bueno es que hace poco estuvo lo del Cyber y lo encontré mucho más barato este es el de séptima generación lo compré esta vez en Space Grey que era el único color que había disponible lo encontré como 68 mil pesos más barato de lo que cuesta normalmente y me llegó el viernes y lo compré el lunes de la semana pasada ni siquiera le he cambiado lo que es la el fondo de bloqueo y aquí están las instrucciones incluso todo lo que es el cargador ni siquiera le he sacado el plástico porque no lo he ocupado porque me prometí no ocuparlo hasta que le compre una carcasa porque no quiero que le vuelva a pasar lo que le pasó al otro que se me cayó y justo lo estaba ocupando y estaba abierto y al tratar de sujetarlo para que no se pegara le pegué y se pegó con una manilla entonces se me quebró la pantalla entonces me prometí no ocupar este hasta que le compre la carcasa que ya estoy vendiendo carcasas hoy la compra que me he hecho ha sido esta chaqueta que es de cotelé y es peludita por dentro esta igual me la compré hace poco me la compré lo que es el líder y la encontré en oferta porque ya estamos saliendo de de invierno ya la la próxima semana ya es ya es primavera si no mal recuerdo entonces estaba mucho más barato así que la compré otra cosa que he comprado fue esto que me llegó hace tres semanas que son ropa de chin yo siempre me vine por la página y nunca había comprado este fue un un vestido lila que en verdad lo había encargado mi hermana pero le quedó grande entonces me lo dio a mí y a mí me fascinó y yo había pensado comprarme uno la próxima vez que me vuelvo a encargar pero ya no lo voy a tener que comprar porque me lo pasó mi hermana lo bueno es que abajo tiene esa abertura y se ve muy bonita se ve muy bonito puesto otra cosa que he comprado en chin fue esta esta polera de dragon es como un petito y llevaba harto tiempo viéndola harto harto tiempo porque en verdad siempre me metía y nunca compraba porque decía ay si se demora mucho me pierden el paquete o yo no soy mucho de esperar entonces me da lata tener que comprar y esperar pero me encantó se ve muy muy bonita el siguiente que compré fue esta polera que es muy bonita tiene este acabado tipo bustier acá adelante y queda muy bonito lo bueno es que no es formado entonces uno se lo puede colocar con un con un sostén esto estrape y queda muy bonito lo otro que me compré fueron unos conjuntos el primer conjunto es polera short es esta polera que abajo se puede amarrar con este short lo bueno del short es que no se ven las pompas y es algo que a mí no me gusta porque a veces los shorts me quedan muy cortos de atrás y este no pasa eso así que me encantó y además es muy suave la tela después compré este otro conjunto que me quedó un poco grande porque según mi talla según mis medidas era un era un aquile y en verdad me quedó gigante me quedó muy muy grande de peto y de pantalón el peto así y así el peto pero me queda grande el tirante de acá me queda grande y me queda ancho me gustaría que me quiera un poquito más ajustado así que lo voy a arreglar y este es el pantalón el pantalón también el estilo largo y también me quedó grande lo único fome por así decirlo es que el tiro lo tiene muy muy abajo entonces me queda me queda el tiro demasiado abajo por lo cual había pensado ocuparlo con un con unas cales con estos shorts que son para hacer ejercicio para no me rocen las piernas y me da alergia porque el rosor de las piernas me da mucha alergia entonces esa era la solución que había encontrado y por último de chain compré esto que es una pelerita rosada que otro conjunto esta pelerita rosada con ese cuello que queda muy muy bonita con este pantalón tipo cargo con puño abajo y queda así tiene una corredita que eso es lo que más me fascina del pantalón es que traía una corredita incluida entonces se vería algo así puesto igual queda muy hermoso pues también me fascinó cómo me quedó y además llevaba harto tiempo viendo un pantalón y no me gustaban mucho y cuando vi este me encantó y además estaba muy barato lo otro que me compré fueron estas cosas de papelería que son unos lápices de la marca Carioca que tienen olor y son muy ricos los valores también me compré estos stickers que son para agenda todo lo que son plan y en verdad yo casi no ocupo stickers pero me gusta comprarlos pero igual los tengo varias veces guardados y es raro que los ocupe pero me gusta tener stickers porque siempre que busco un sticker de alguna cosa cuando lo necesite lo ocupo y eso lavaría otra cosa que me he comprado ha sido estas cápsulas y este jabón o sea champú sí este champú y estas cápsulas que son para la caída del pelo porque con todo lo de esta pandemia yo tengo muchos problemas de estrés y se me empezó a caer el pelo se me caían mechones y mechones y mechones de pelo entonces investigué busqué y una de las mejores soluciones aparte de tratar de estar más tranquila eran estas cápsulas de Vichy y la verdad compré 6 cajas de estas cápsulas las cuales vienen 12 y me ha resultado super bien llevo harto tiempo ocupándola y todo bien voy a buscar una que tengo abierta y al tiro vuelvo espérame dos segunditos volví ya esta es la caja que tengo abierta que es la una de la última y estas son las cápsulas y este el cosito o sea esta se aprieta y se gira se gira se gira y se rompe este plástico y uno se lo tiene que ir agregando de esta forma de forma haciendo como este movimiento zigzag ahí está el nombre movimiento zigzag y después haciendo así y ahí vertical y horizontalmente estoy como un poco trabada por todo el pelo y después masajear y se agrega una vez al día todos los días por seis semanas y después se agrega tres tres veces a la semana por tres semanas más entonces igual el tratamiento es muy largo y cada una de estas salía treinta y dos mil pesos chileno y hay que complementarla con champú que este es el champú hay dos variedades yo me compré el que es estimulante y hay otro que es energizante que también es para la caída del pelo el champú este está a diez mil pesos en oferta la última vez que lo compré igual me queda como un cuarto de botella otra cosa que me he comprado han sido estas cremas de la Roche esta es una nueva que tengo y tengo esta abierta que en verdad me la recomendó mi dermatóloga y me gustó mucho porque mi hija igual muy bien adoratada entonces sale así y ahí me la agregó en el cuello que no me lo maquille el pie y en todo lo que es en la cara en verdad me encantó y no había probado cosas de la Roche o sea pero voy a seguir comprando cosas porque me gustó otro que he comprado ha sido este ay se me olvida el nombre de un spray hidratante sirve también para que crezca el pelo desenreda nutre es sin enjuague está libre de sulfatos para venos alcohol entonces bueno también es para el control del freeze y también sirve como protector de calor y además hidrata harto y tiene un olor a coco es muy rico me gusta mucho el olor es de haz nunca había probado cosas igual me tincaba probar el champú pero no lo compré en esta ocasión porque quería primero probar cualquier cosa para ver si en verdad era bueno y probé unas muestras de champú y me gustó el champú hay igual de diferentes variedades y me dieron dos muestras diferentes que uno era de argán y el otro era uno fuchsia que no me acuerdo para qué era pero me dejaron el pelo muy muy rico pero si no